Hola a todos, estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer un ring de pelea que ya lo hice, acá está, así se ve y vamos a hacer una guerra que acá está el favorito, obviamente, porque es el bueno, el golem que tiene sus músculos súper fuertes, contra alguien no tan fuerte, pero usa la magia negra que es el invocador, acá lo voy a poner ese señorcito es más poderoso de lo que creen miren, el golem va a tocar, miren su magia negra lo vencieron muy fácil, voy a poner otro están saliendo del ring tiran sus cocodrilos, el ángel está venciendo el invocador le está ganando al golem pero sigue la batalla, sigue los espíritus del invocador el golem ganó, ahora es el golem agrietado contra el invocador el invocador se subió acá arriba el invocador es un tramposo porque se subió arriba bueno, eso es todo por hoy ahora vemos que el golem es más poderoso que el invocador yo pensé que el invocador era más poderoso esta pelea fue muy cortita y fue demostración pero ustedes denle like y suscríbanse y comenten y den la campanita comenten que mobs quieren que peleen, no sé, un zombie contra un esqueleto y también comenten si quieren que cambiemos de escenario porque este se ve muy simple hacer uno más grande con más decoraciones algo por el estilo vamos a hacer bueno, el golem está golpeando pero ya vimos que el golem es muy poderoso porque lo venció el invocador pero el golem se quedó con varias grietas fue una pelea muy dura bueno denle like suscríbanse y comenten miren este nuevo skin es muy extraño